En la masterclass número 6, cómo ponerle jazz al folklore, dictada por Oscar Acevedo de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia. En esta clase, Oscar Acevedo nos explicará cómo convertir tres conocidos estándares de jazz a estilos musicales característicos de Latinoamérica. A través del uso de técnicas como la rearmonización y la armonía modal, también experimentos con la métrica, el fraseo y la subdivisión, veremos cómo un jazz vals se transforma en bossanova o un latin jazz se convierte en chacarera. El asistente podrá aplicar estas herramientas con trabajos sencillos que presentaremos al final de la sesión. Por último, analizaremos el uso de estos procedimientos para la composición en una cumbia jazz, titulada cumbia alada y un tema que incorpora simultáneamente swing y joropo, llamado cosiánfiro. Se recomienda tener a mano un instrumento para poner en práctica los métodos revisados en clase. Oscar Acevedo es músico egresado de Berklee College of Music del año 1983, especializado en jazz y en composición para cine, teatro y televisión. Disfruten la clase. Y pues muchas gracias por todo el apoyo y por esta invitación a presentar esta charla, así como a todos los colegas de Alaemus en Latinoamérica y en Europa y en Estados Unidos, igualmente a Oscar Estañaro y a todos los que lideran esta muy bonita iniciativa que está permitiendo que llegue información a muchos rincones donde hay gente que le sirve esta información para poder armar sus proyectos musicales, de manera que un agradecimiento por la invitación y una felicitación por esta actividad. Bien, el propósito de estar hoy aquí con ustedes es presentarles unos métodos que yo uso para la construcción de mi repertorio y ahí sí quiero ser claro en el sentido en el que para un músico, ya sea como concertista o como profesor o como su actividad de producción de audio, siempre es importante tener un lenguaje, tener un estilo y esto precisamente es lo que yo quiero darles herramientas para que ustedes puedan empezar a construir ese estilo. Entonces, sin más preámbulos, yo a Daniel les contó cómo vamos a hacer distintas amalgamas estilísticas para lograr algunos giros y algunos arreglos en lo armónico y en lo rítmico y en lo melódico, de manera que vamos a pasar la pantalla compartida y a empezar la presentación. Esta presentación es cómo ponerle folclore al jazz y cómo ponerle jazz al folclore precisamente porque yo tengo en la primera parte dos estándares de Joe Henderson y de Bill Evans que a través de unas técnicas de arreglos voy a convertirlos en una versión propia, diferente a la original y al final en la parte de composición voy a mostrar dos obras mías que incorporan tanto elementos de jazz como elementos rítmicos que creo que pueden ser de utilidad para muchos de ustedes. Entonces, mi nombre es Oscar Acevedo, soy profesor del área de jazz en la Universidad de Los Andes en el Departamento de Música y la actividad que estoy realizando para esta charla empieza con una canción que se llama Recórdame de Joe Henderson. Me gusta usar el título Injertos y Transplantes porque aquí estamos hablando de fusionar elementos, meter un ritmo de una parte con una armonía de otra parte y una melodía, hacerle giros a la melodía y hacerle giros a los acordes para encontrar versiones únicas versiones que no se parezcan a las otras versiones que ya existen. Y eso es lo que yo pongo aquí en este texto como las claves del éxito en la música. Una de las claves importantes del éxito en la música es la originalidad y para conseguirla hay que explorar, hay que hacer ensayos y hacerlo mucho hasta lograr un sonido único. Cuando uno ya adquiere como músico un sonido único empieza a tener un reconocimiento inmediato del público, de sus fans. De manera que esa búsqueda me ha llevado a fusionar clásicos del jazz con ritmos caribeños y andinos desde una perspectiva propia, tratando de evitar lugares comunes, no necesariamente evadiéndolos todo el tiempo porque el latin jazz es un lenguaje muy conocido y muy popular y es la base para muchas de las comunicaciones en América Latina, sobre todo en lo musical. Entonces voy a explicarles como dijo Daniel que en esta charla exploraremos cómo enriquecer el diálogo del jazz con la música latina y convirtiendo dos conocidos estándares a estilos característicos de acá. Uno es el bossanova que es bastante más conocido y otro es la chacalera que pues no es tan común en estas fusiones. Y las técnicas que estoy utilizando son rearmonización, estoy utilizando armonía modal y aquí sí hago una, digamos subrayo el uso de los modos como una herramienta bien interesante para explorar, para enriquecerse, para improvisar y muchas otras cosas. También básicamente en la métrica estoy buscando sacar del contexto habitual, el contexto rítmico habitual la canción y llevarla a otro contexto diferente. También buscando el fraseo, cómo ese fraseo se acomode a esta nueva métrica. La subdivisión de las corcheas que es tan importante para todo el tema de improvisación es otro aspecto importante. Y aquí en el caso del Very Early, que es el vals, el jazz vals, lo vamos a transformar en bossanova y el otro que es, recórdame, lo llevamos de un tema de fusión a una chacalera. Y al final de la charla, como les dije, vamos a analizar estos procedimientos para la composición de una cumbia jazz y para crear un tema que integra el swing con el joropo, un experimento bien curioso, un injerto como yo lo llamo. Y el propósito final que sí persigo y espero que sea de utilidad para ustedes es que puedan aplicar estas técnicas para experimentar con sus géneros de interés, o sea, que ustedes lleven esto a otro nivel y empiecen a usarlo como una herramienta de trabajo. Entonces tenemos aquí, recórdame, recórdame es un estándar de Joe Henderson que no es un tema muy largo ni muy complicado. La grabó, Henderson la grabó en bossanova con el compás cuatro cuartos, como lo vemos aquí en la armadura y con una métrica binaria, o sea, de corchea normal. La subdivisión de la corchea es corchea pareja, corchea normal. La forma es una frase A de ocho compases, que son estos primeros cuatro de acá, cinco, seis, siete y ocho. Y por favor les agradezco si me informan, si ustedes están viendo mi cursor avanzar por la pantalla, porque sí es importante que cuando yo les esté poniendo los ejemplos en audio me digan si están siguiendo la partitura con el cursor. En esta doble barra que aparece aquí en el tercer renglón, el segundo compás, empieza la letra B. Y aquí vamos a ver que él la construye con una seguidilla de segundos, quintos, primeros, aquí otro segundo, quinto, primero, y aquí otro segundo, quinto, primero, para volver a la tonalidad, digamos, para empezar a regresar a la tonalidad inicial. Aquí en este cuarto tiempo pone el B7, que es el pivot, o sea, el dominante de la tonalidad primaria, que es la menor. Y en el contenido melódico, pues, la frase tiene una, digamos, yo hablo de notas, que son estas cinco de acá y esta nota adicional. Bien, entonces en el antecompás tenemos cinco notas, que son estas cinco notas. Y la nota larga es al final, yo las llamo sílabas. Esta es la pregunta. Y lleva su respuesta. ¿Qué hace él con este motivo melódico? Lo sube después. Una tercera menor. Cuando él llega a la letra B, hace este giro. Esta otra contestación. Y aquí vuelve la tonalidad original. Entonces, si no estamos pudiendo seguir el cursor, como me informa Daniel, que le agradezco mucho todo su apoyo, vamos a mirar. Yo les voy a ir contando compases con los dedos para que ustedes sepan en qué compás vamos a ver. Recuerden que va a haber una melodía que entra anticipadamente y cuando llega al tiempo fuerte que se sepa sostenido yo, número compás número uno. Este es un boceto, una versión que yo grabé del original. No es, digamos, que es más que todo para ilustrar el ejemplo. Entonces, ahí tenemos lo que sería la versión como la grabó Henderson originalmente. vuelvo y repito que esto como no lo podemos usar por tema de derechos de autor pues uso una versión grabada aquí en el secuenciador son 16 compases y es digamos un ritmo de corcheas parejas taca 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 que es el ritmo característico del bossa novo para construir una versión propia sin cambiar la forma yo intento encajar esta melodía en un ritmo ternario de tres cuartos en lugar de un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro como lo estamos haciendo con la versión original de Henderson voy a tratar de hacerlo en un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres y si pudieron observar baje un poquito la velocidad ¿para qué? para que respire un poco más la melodía porque estoy quitando un tiempo por compás ya sobre 16 compases pues lo que se le va recortando es bastante más y ya sobre varias vueltas en la improvisación y todo pues ya al reducirlo a tres cuartos se reduce el ritmo armónico también ahorita yo voy a seguir hablando sobre el ritmo armónico de manera que yo, digamos aquí lo que voy a hacer es digamos un tempo de tres cuartos para como para acomodar un patatá tatatá tan tatatatá tatatá tatatá tan tatitatí tatatá tan dos, tres, un, dos, tres un, dos, tres esa es la idea para que tenga un giro nuevo una, digamos, nueva lectura un nuevo carácter, eso en lo melódico y cuando yo ya encuentro que funciona esa articulación en tres cuartos de la melodía busco ritmos que puedan, digamos, acomodarse a ese patrón de tres cuartos y en el caso de la chacarera veo que se ajusta a la articulación de la nueva melodía y es similar a otros ritmos ternarios de la cordillera de los Andes no, digamos que yo les voy a mostrar una versión en solo piano más adelante pero aquí tengo un ejemplo de cómo en este segundo renglón de los tres que hay allá vemos que el bombo hace un pom-pom-pom-pom-pia un tan-tan-tan-tan-tan-tan, ¿cierto? con ese, digamos, acento característico y con esa, digamos, sonoridad específica de la chacarera ahí hay otros patrones rítmicos también de el bombo y la baqueta como, digamos, hay variaciones vamos a escuchar, perdón, vamos a mirar a continuación el resultado con solamente la melodía y voy a intentar numerar nuevamente el compás por compás esta vez un, dos, tres, un, dos, tres dice así entonces, ¿qué oímos ahí? oímos solamente el resultado melódico ahora, lo que quiero que oigamos es una versión en piano ya con una introducción y con más elementos para que veamos cómo es el paso a llevarlo ya a un repertorio de concierto y aquí sí quiero también ser claro que esto es un arreglo que yo hice apenas empezó la pandemia y una de las, digamos, características que buscaba yo también era una especie de plegaria o de oración para que la humanidad, pues, no se vea tan afectada con este, digamos, episodio tan dramático que estamos viviendo en la salud de toda, digamos, la gente aquí estamos todos expuestos a este peligro con el virus de manera que, volviendo un poco al tema ya técnico empiezo a trabajar sobre la reharmonización entonces, si ustedes notaron que en la versión original aquí había un La menor 7 en el primer compás yo aquí ya construyo un Mi menor 7 ¿cómo lo hago? yo básicamente, en el La menor 7 original que tiene el primero, tercero, quinto y séptimo grado tomo solamente el quinto y el séptimo y pongo el noveno y el onceavo y le cambio el La fundamental en lugar de que la canción empiece yo la bajo a Mi menor perdón y eso ya le da otro color entonces, esto es, digamos, que un ejercicio de reharmonización que lo extiendo durante los primeros cuatro compases y lo repito en el 5, 6, 7 y 8 del A básicamente con el mismo procedimiento empiezo con el Mi menor y voy a un La menor después, en el quinto empiezo con el Sol y pongo un Mi demón sobre bajo Sol y ya después paso a la letra B que sustituye también los acordes originales segundo, quinto, primero, segundo, quinto, primero que les había mostrado para hacer una, digamos que una bajada armónica por cromatismo o sea que yo hago después hago en el siguiente compás un Re bemol mayor 7 un Do menor 7 un Si mayor 7 y aquí si vuelvo a unos acordes parecidos a los originales que es el Re sus el Do sus y el Re sus y aquí es donde llego a la armonía que me surge de este, digamos técnica modal que es ese Re bemol sobre bajo Sol sobre P al Sol y así voy construyendo la introducción y el puente para generar esa tensión generar como ese espacio entre el tema y los solos entonces los invito a que escuchemos la introducción y el tema un par de vueltas para ir ilustrando cómo queda ya el arreglo con la armonía esto es un concierto que se grabó en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo hace ya unos 4 meses para el Festival de Piano de Bucaramanga Piano de Bucaramanga 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3 B Repite Letra B Repite 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 Música Bien, ustedes me disculpan que pare así de brusco para poder continuar con la charla porque si no se nos va todo el tiempo y no alcanzamos a cubrir el contenido Paso entonces a la siguiente canción Aquí tengo tal vez alguna conclusión en lo que les explicaba sobre la versión mía de Recórdame es que en la introducción y el puente utilizo una secuencia de dos acordes Re menor 7 con quinta demor y 2 7 sobre un pedal de sol en el bajo Estos son derivados de la escala de far menor melódica y voy a resolver para retomar digamos ese es el pivot armónico para resolver a mi o sea que estoy a medio tono en un acorde menor obviamente en un modo menor melódico ¿Qué le da? Le da un carácter modal al arreglo digamos que buscando esa originalidad o esa manera de que no se parezca a nada de lo que existe digamos que ese ángulo esa óptica tan propia de esta versión ¿Qué añade? Añade tensión y añade un tono de misterio también que se usa al comienzo y durante los solos obviamente que se va desarrollando Esta nueva armonía siempre deben tener ustedes cuidado de que tenga la continuidad suficiente para que se pueda improvisar con facilidad porque si van a rearmonizar de una forma digamos bastante original pero muy poco conectada entre sí pues vamos a tener muchas dificultades a la hora de improvisar de manera que sí les recomiendo que esto sea tenido en cuenta siempre cuando ustedes van a hacer el arreglo recuerden que va a haber gente tomando solos y que sea práctica una armonía funcional para que el músico pueda improvisar Bien, ahora vamos a seguir con la canción Very Early Esta es una canción de Bill Evans y recordemos aquí un poco que junto con Miles Davis Bill Evans es uno de los grandes exponentes del cool jazz y aquí el cool jazz sí es bueno describirlo como un estilo relajado con mucho hipnotismo un estilo hipnótico de los años 50 y 60 en el que las canciones parecían tener un aspecto sin fin que no tenían un comienzo claro y un final contundente sino que eran como unos sin fines armónicos en los que no se sabía dónde empezaba y dónde terminaba la canción y esto precisamente genera ese tono como relajado hipnótico que les mencioné En este caso Evans utiliza una digamos que progresión armónica bastante compleja y el ritmo y el ritmo sí es más que todo un vals en tres cuartos con cambios y modulaciones armónicas constantes y sorpresivas en el caso de la melodía la melodía es digamos está construida por escalas y arpegios que tiene intervalos largos y saltos inesperados entonces aquí tenemos voy a volver a poner la cámara para que veamos esta digamos los ocho primeros compases o dieciséis primeros compases y entendamos un poco qué es lo que nos propone voy a hacerlo a un tempo lento un, dos, tres un, dos, tres aquí salto de octava perdón aquí es un salto de séptima disculpen séptima menor séptima aquí séptima menor entonces ya con todos esos intervalos estamos viendo que la canción tiene un digamos una rítmica anclada en el tres cuartos pero no muy evidente y unos intervalos muy fuera de lo común después en los siguientes compases del nueve al dieciséis hace lo mismo pero con saltos de octava aquí una sexta menor y aquí una octava ¿cierto? entonces tenemos que el resultado es un, dos, tres un, dos, tres y ahí sigue se repite la letra A y después pasaría a la letra B entonces en el original tenemos un vals y acuérdense que en el caso del vals sí estamos hablando de una métrica convencional un baile de salón europeo con ese tono de inocencia y como de ligereza y de liviandad precisamente para que el vals sea bailable y retrate esa ingenuidad juvenil que se usa tanto para las fiestas de quince en los valses digamos en el baile inaugural esto tiene digamos que mucho que ver con con esa edad esa etapa de la vida en este caso lo que yo estoy tratando de hacer es extender la melodía aquí estoy haciendo todo lo contrario en lugar de comprimirla como lo hice con recórdame aquí paso de tres cuartos a cuatro cuartos para darle un espacio y intentar darle un giro tropical llegando a ese nuevo modelo de cuatro cuartos que pues el bossa nova es una música archiconocida y popular en todo el mundo fácil de entender entonces digamos que lo que hago es abrirle un poco el ritmo armónico a redondas en lugar de mantenerlo en blanca con puntillo para lograr un sonido ajustado al nuevo estilo es importante aclarar que la subdivisión del jazz vals está en corchea swing y aquí es un aspecto importante para muchas personas que a veces no tienen claro a la hora de improvisar y de articular la melodía sobre qué la articulan nosotros estamos en este caso hablando de que en la corchea swing a tres cuartos un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres un cada negra cada un, dos y tres lleva un tresillo taca, 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 taca taca, taca, taca solamente que no se toca el tresillo completo sino que se toca la primera y la tercera corchea tata, 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 tata tata, tata, tata y la corchea de la mitad del tresillo se omite eso digamos recarga hacia la primera corchea de cada pulso el 66% del tiempo y la última el 33% ese es el swing la corchea swing está lo que si ustedes lo oyen como el hi-hat lo van a identificar muy fácilmente ese es digamos el acompañamiento tradicional para el balance cuando pasamos a bosa no que es el patrón que tenemos aquí a la mano derecha ya la corchea se vuelve corchea normal una corchea que cada duración es idéntica a la anterior o sea es una cochea pareja y va a generar otra articulación de la melodía esto es importantísimo tenerlo en cuenta el bombo aquí va a estar activando casi todos los tiempos tú 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 y llevando esa estabilidad continua del acompañamiento y estos son digamos que aspectos estilísticos que también es importante tener en cuenta porque cuando uno no tiene claros estas digamos detalles de los estilos le termina sonando a otra cosa y aquí cuál es digamos que el propósito esta es una música muy romántica el bossa nova del brasil es muy susurrado y digamos que es como un secreto al oído en eso coincide mucho con el vals que tiene también un aspecto suave y dulce de esos estilos románticos y evocadores que son tanto el bossa nova como el vals entonces ahí es digamos que también bueno tener esas consideraciones para que la nueva versión funcione en el caso de el very early la carga armónica es tan densa que por eso no incluir una reharmonización como tal sino que añadí una coda con un pedal ad libitum de sobre un remol mayor 7 lidio para lograr una sorpresa la cadencia final al toro original de do mayor y el nuevo ritmo armónico en redondas lo que hace es que se extienda la duración de los acordes y permite que respire más la improvisación aquí se abre un poco más el espacio para la improvisación los solos tienen más posibilidad de expresarse en la introducción utilizo la frase a sin acompañamiento y en los solos cada instrumento acompañante va entrando gradualmente el resultado es una lectura más festiva de este tema entonces pasa de ser una digamos una canción muy intelectual tipo vals hacer un tema un poco más festivo y al volver a la partitura para que ustedes escuchen la versión en cuatro cuartos en este caso ya les mostré la versión en tres cuartos que fue la que toqué por por separado frase a y frase b ahora vamos a seguir los compases de la versión de cuatro cuartos y 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 en ese momento entran los solos esta también la tengo yo en youtube si daniel nos pone el enlace podrán ustedes revisar la versión completa es el enlace que aparece ahí en letras naranja entonces esta ya es otro procedimiento diferente al que hicimos en el caso de recordarme de pasar de cuatro a tres aquí pasamos de tres a cuatro y cambiamos de estilo el lenguaje del vals se desaparece y aparece y aparece el lenguaje de la bossa nova tropical afro brasileña con digamos estos nuevos ingredientes que le dan una lectura única también ese es el mismo propósito que se persiguía en las dos versiones anteriores ahora vamos a pasar a la composición y aquí quiero usar una canción mía que se llama cumbialada donde obvio obviamente por el título se se habla de una cumbia con elementos diferentes con elementos de jazz en este caso y aquí si quiero empezar por aclarar que en el caso de la música original es música desconocida nadie la ha escuchado y por lo de manera artistas de digamos que no son conocidos a nivel mundial pues tienen mucha dificultad para que su música que digamos llegue a la audiencia de manera que en la medida que ustedes sean más precisos con el ritmo y con la articulación a un estilo característico la gente va a poder entender con mayor facilidad su propuesta artística y lo leo como como estaba en el primer párrafo para que una melodía original pueda ser reconocida fácilmente debe amarrarse a una clave rítmica y debe tener un fraseo asociado al estilo musical que se pretende usar sea el estilo que sea pero que tenga digamos una relación rítmica una precisión del intérprete con esa digamos articulación de ese ritmo en el caso de la cumbia colombiana se reconoce por la marcación del tambor en los pulsos 2 y 4 a un tempo relajable y yo voy en puntos 13 4 a un punto de tiempo del punto este es el golpe digamos continuos de la conga o del llamador perdón de la ley la melodía normalmente se apoya en esa base rítmica articulando los acentos melódicos del patrón rítmico entonces que voy a buscar yo que esa continuidad continuidad que me propone ese ritmo, esa estabilidad rítmica, la melodía esté enlazada a esos apoyos. Entonces, aquí sí yo quiero antes de pasar a los recursos armónicos hablar de los melódicos y es en el caso de la frase en el tercer sistema, en la letra A que está en un recuadro, ustedes van a ver en el primer compás cinco notas, pa, pa, da, pi, da, ¿cierto? Que es esta figura. Y esta figura tiene, digamos, una distribución de sílabas muy similar a lo que se cantaría en una cumbia, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de mantener como ese desarrollo de ese motivo, ¿cierto? Voy a hacerle una octava arriba para que se oiga de otra forma. Aquí adicionalmente le pongo dos noticas de decoración al final. Y aquí sí ya estoy empezando a usar esas mismas preguntas y respuestas de la melodía pero con los acordes nuevos que van surgiendo en la letra A. En este caso tengo la letra completa. Si ven que ya la melodía empieza a salirse de lo convencional es porque ya estoy amarrándola a estos, digamos, acordes nuevos que voy a mencionar ahora sí en los recursos armónicos. Aquí en el primer párrafo hablo de que la cumbia tradicional es característico el uso de acordes dominantes, sobre todo en el coro y en el pregón. Me refiero a la cumbia folclórica, a la tradicional. En cumbia alada, ¿qué hago? Los uso recurrentemente los acordes dominantes para resolver por sustitución tritonal como para, digamos, una seguidilla de cadencias segundo, quinto, primero, segundo, quinto, primero, sucesivas. Cuando ustedes vieron que yo hacía el uno. Aquí. Ahí estoy haciendo la sustitución tritonal del quinto de la tonalidad principal que es si vemos menor. ¿Cierto? Y después empiezo a jugar con la misma articulación de las cinco si nos pero ya con otras salidas de melodía diferente siempre es la continuidad, es la estabilidad rítmica, el ancla que tiene esa melodía sobre el patrón de la cumbia. Un recurso que uso en esta canción para enriquecer la melodía es el uso de las tensiones. Aquí estoy tratando de no solamente hacer notas del acorde. Uno, tres, cinco, siete y nueve, en este caso, o la séptima mayor como sorpresiva que aparece ahí también. Con las novenas, onceabas y treceabas, la melodía se expande, coge más amplitud. Tengo en este momento una versión que quiero que escuchemos para ir siguiendo los compases, numerándolos en grupos de ocho compases. Esta forma es A, B, C, D. Si ustedes observan esa partitura que tienen ahí en la pantalla, cada letra es de ocho compases. Son 32 compases. Es una forma común en cuanto a la extensión de 32 compases, pero el A, B, C, D no es tan común. Lo normal en la mayoría del repertorio popular es A, A, B, A. O sea, verso, verso, coro, verso. Y aquí también eso es un elemento que les puede ayudar a que sus composiciones sean entendidas con más rapidez por el público. Si ustedes, digamos que, trabajan dentro de una estructura conocida, el público va a poder entender el ciclo con mayor facilidad, el ciclo de 32 compases. Escuchemos y voy numerando compases del número 8. A, B, C, A, B. No, no, no. ¡Gracias! 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 Bien, y ahí continúan los solos, ahí escuchamos dos veces la presentación, una con la cámara y con el conteo de ocho compases por frase, y otra así ya con otro acompañamiento diferente y sin la cámara prendida. Entonces, esta canción la toca Jesús Javier Molina, que es un becario del Presidential Grant que ofreció Berkeley hace ya como unos 5 años, con Juan Luis Guerra, y le ha sacado mucho provecho a esta beca. Él ahora ya está grabando mucho y girando mucho en Estados Unidos, y una de sus canciones que está en ese repertorio de Jesús Javier es esta canción, como ya la toca frecuentemente. De manera que es un recurso también para que ustedes no solamente escriban música para su propia banda, sino que también le den a otros intérpretes la posibilidad de tocar sus canciones. En la siguiente vamos a ver una que se llama Cosianfilo. En este caso lo que yo trato de integrar es el joropo colombo-venezolano de Laurinoquia al jazz, a través de compartir una, digamos, integrar los dos estilos sin variar la unidad de medida básica. O sea que la medida de la canción va a ser la misma, la subdivisión va a cambiar cuando pasemos al swing y cuando volvamos del joropo al swing o del swing al joropo. Entonces, para crear un diálogo entre jazz y el joropo, utilicé el tempo común en el que se pueden tocar los dos géneros, uno ternario y el otro binario. El tema se toca en copas 6x8 con una corchea 220 en joropo. Y ahí es importante aclarar que el fraseo es un fraseo característico de ese baile fuerte y marcado que se usa en el llano colombo-venezolano. El solo, que es la parte de la improvisación, es donde se toca el swing. Ahí ya pasa a 4 cuartos. Entonces, si yo estoy en la marcación de 3 cuartos en joropo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o sea, del ritmo que tenía taca 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 taca. Que si ustedes se ponen a pensar en Ay mi llanura, en un montón de canciones del repertorio llanero, pues van en ese tempo. Lo único que estoy haciendo es incorporar el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dentro del taca 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 taca. O sea, que con la voz estoy haciendo joropo, con las palmas estoy haciendo swing. Ese es más o menos el ejercicio. Ambos valores se pueden trabajar simultáneamente alternando la subdivisión entre la métrica ternaria del joropo y la binaria del swing, siendo la corchea del swing atresillada. Recuerden que aquí volvemos otra vez al mismo consejo que en el que yo insisto mucho. Si ustedes van a tocar el swing, recuerden que la subdivisión es ternaria omitiendo la de la mitad y tocando solamente la primera y la tercera corchea del tresillo entonces es importante que lo tengamos muy presente para que cuando veamos la melodía podamos entender esto que les estoy explicando en el caso de la melodía digamos que arriba son los compases abiertos de introducción para asentar un poco la característica del joropo aquí señalo que también es determinante articular la melodía con el fraseo característico de esta música del llano, colomo venezolano aclarando que los acentos van en tiempo fuerte esos acentos tienen ancla en algunos de los tiempos fuertes pero puede ser al comienzo o al final de cada frase y en los puntos débiles se usa la síncopa en el resto de las sílabas del verso o del coro en este caso si yo tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 estoy en la letra A que hace entonces ahí ya empiezo a sacar la melodía de los tiempos fuertes esta canción tiene una forma que es A de 16 compases y otra B de 16 compases que se repite dos veces el recurso armónico aquí sí para la introducción es generar como un pedal A bemol con una figura que sea digamos un poco con esas características rítmicas marcadas del joropo y la melodía empieza con esta figura solamente la letra A los libros de 16 compases entonces vemos arpegios y vemos grado conjunto, escalas vemos cromatismo ¿cierto? ese tipo de figuras disonantes con aproximaciones por semitono con notas de paso de adorno ya sea por ascendiente o descendiente el semitono y esos cromatismos le dan un poco ese color no tan característico del joropo pero si la melodía sigue articulando una melodía muy enlazada en lo rítmico con ese lenguaje entonces aquí sí es importante tener en cuenta ese aspecto bien, así sigue el solo en este caso es solamente piano, ojo y batería de manera que después del solo el piano retoma otra vez la canción volviendo otra vez al ritmo de joropo y con la articulación de la melodía ya un poco más abarrada en esa rítmica y en ese estilo entonces aquí tenemos ya la presentación completa unas conclusiones importantes sí es que hay muchos grupos que están haciendo esta búsqueda y yo creo que esto es digamos que ya no solamente repetir la fórmula que durante 40, 50 y 60 años se ha utilizado del latin jazz con una sola digamos óptica de los ritmos afrocaribeños sino el jazz latino incluyendo el cono sur incluyendo los estilos andinos incluyendo las músicas étnicas esto ya le está abriendo las puertas a muchísimos grupos en el caso colombiano hay una banda que se llama B-Twin que acaba de abrir el festival Jazz al Parque que toca la música de Chabuca Granda de Zita Rosa de un montón de compositores de esta música andina en un contexto muy jazzístico con unos arreglos en polirritmias métricas de 7, de 5 y lo hacen también con digamos con muchísimo acierto y han sido muy reconocidos por eso lo mismo pasa obviamente con gente que está incorporando al folclore en muchos países de este continente de manera que si lo quieren hacer con el guapango o si lo quieren hacer con la música dominicana pues ahí tienen un montón de herramientas para que puedan empezar a incorporarlas a su arsenal de recursos para que los arreglos y las composiciones se enriquezcan un poquito más de manera que quiero agradecer mucho esta invitación de manera que les agradezco mucho su compañía y espero que hayan disfrutado esta charla muy buenas noches gracias 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 gracias